¿Matasteis tu hermano y tú a vuestros padres? Sí. Mi papá, mi papá abusó de mí. Teníamos motivos para creer que Eric era gay. No hay duda de que Lyle y Eric Menéndez mataron a sus padres por el dinero. Tras la fachada del sueño americano, los hermanos Menéndez esta noche en Poder, Privilegio y Justicia. Crímenes imperfectos ricos y famosos. Hermanos de armas. José Menéndez parecía tenerlo todo. Una mansión espectacular en Beverly Hills, un trabajo espléndido en la industria del ocio y una hermosa familia. Eran muy atractivos. Kitty Menéndez había sido reina de la belleza. José Menéndez era un cubano fornido y sexy y sus hijos eran una buena mezcla de ambos. Tenían dinero, tenían poder, vivían en una casa preciosa y tenían un prometedor futuro. Pero la noche del 20 de agosto de 1989, todo lo que José Menéndez había conseguido estaba a punto de acabar de forma repentina y brutal. A las 10 de la noche, José y Kitty acababan de instalarse en su salón para ver la tele con un cuenco de helado, cuando sus dos hijos irrumpieron en la habitación. Lyle y Eric les acribillaron con 13 disparos. Hora y media más tarde, los chicos regresaron a la casa, en el número 722 de la calle North Elm, y llamaron a la policía para decir que sus padres habían sido asesinados. La escena conmocionó incluso a los agentes de policía más curtidos. Parecía una zona de guerra. Fue una de las escenas del crimen más horribles que haya visto. Nadie podía esperarse un crimen así en Beverly Hills. Aquí estas cosas no suceden, tenemos un asesinato al año. Durante un tiempo vivía pocas manzanas de North Elm Drive 722. La casa de los Menéndez era grande y muy bonita por fuera, pero en su interior solo había desesperación, miedo y codicia, y suficiente odio para matar. El asesinato de José y Kitty Menéndez fue tan violento, que en un primer momento la policía creyó que era obra de profesionales, de la mafia o los cárteles de la droga colombianos. Pero poco a poco las sospechas empezaron a concentrarse en la propia familia. Los dos hijos privilegiados y los turbios secretos que habían terminado en un brutal baño de sangre. José Menéndez había nacido en el elitista mundo de la alta sociedad de la Habana. La familia Menéndez destacaba en los círculos sociales, sus miembros eran famosos por su atractivo físico, sus cualidades atléticas y su talento para los negocios. José creció convencido de que ser un Menéndez era ser lo mejor. Era un mundo en el que imperaba el deseo y la necesidad de sentirse superiores, privilegiados. Pero en 1960 este mundo de privilegios desapareció casi de la noche a la mañana. La revolución había triunfado en Cuba, y José fue enviado a vivir con una tía en la pequeña ciudad de Hasselton, Pensilvania. Llegó con 15 años como inmigrante, pero enseguida dijo, voy a triunfar. El joven José estaba decidido a recuperar lo que había perdido. Nadador estrella en secundaria, José entró en la Universidad del Sur de Illinois con una beca deportiva. Allí conocía a una chica atractiva y discreta llamada Mary Louise Anderson, Kitty para los amigos. Era una alumna que solo sacaba sobresalientes y había ganado un concurso de belleza. Era justo lo que José andaba buscando. En 1963 se casaron, se mudaron a Nueva York y fundaron una familia. El primer hijo de la pareja fue Joseph Lyle, nacido en 1968. Eric llegó tres años después. Mientras Kitty se quedaba en casa con los niños, José se consagraba su trabajo. José era un hombre muy voluntarioso. Sabía lo que quería y hacía todo lo posible por conseguirlo. Era un hombre brillante. José progresó muy pronto en la vida profesional. En 1973 ya era director financiero de la multinacional Ertz. Era inteligente, trabajador y agresivo. O sea que estamos convencidos de que 1989 será un año fantástico. Creo que estaremos muy satisfechos con el crecimiento de la empresa. En mi opinión, estaba convencido de ser más inteligente que casi todo el mundo a su alrededor. No tenía reparos en criticar a sus subordinados en público y era una persona sumamente exigente. Su agresividad en los negocios resultó eficaz. Con tan solo 41 años era ya el director operativo del sello discográfico RCA. La familia se trasladó a una lujosa finca de Princeton, Nueva Jersey, que incluso contaba con una cancha de tenis. Lyle y Eric eran buenos deportistas y José pretendía convertirles en campeones de tenis. Les inscribió en una exclusiva escuela local, soñando con que un día sus hijos irían a la Universidad de Princeton. Creo que para José, la Universidad de Princeton encarnaba la élite blanca, anglosajona y protestante de la que soñaba con formar parte algún día. Pero ni Lyle ni Eric eran buenos estudiantes, ni parecían tener la fuerza de voluntad de José. Lyle era tímido y le costaba hacer amigos. Eric era más extrovertido, aunque en lugar de estudiar prefería estar con sus amigos. Pero José se había ganado el éxito a pulso y no quería que sus hijos fueran menos. José Menéndez no se conformaba con cualquier cosa. Quería que esos chicos fueran una especie de trofeos para él. Y que fueran los mejores en todo. Si no lo eran por sí mismos, él les obligaría a serlo. A menudo José interrogaba a Lyle y Eric sobre lo que habían aprendido en la escuela. Les sometía a exámenes improvisados que rápidamente podían tomar un desagradable cariz. Se sentaba muy cerca de ellos, cara a cara. Y si se saltaba alguna pregunta o daban alguna respuesta equivocada, les sacudía, les gritaba o les daba un bofetón. Creo que les tenía aterrorizados. Desde entonces he hablado con mucha gente que decía, sí, conocía a José Menéndez y era una de las personas más horrendas del mundo. Era brutal y crió dos hijos capaces de asesinar. ¿Qué más se puede decir de una persona así? Su mujer era una víctima. Tuvo un amante durante años. Kitty sospechaba que José tenía un amante. Sé que la afectaba tanto que incluso recurrió a un psicólogo. Estaba muy deprimida. Tenía ideas suicidas. Se medicaba. No pudo ser buena madre porque estaba demasiado ocupada siendo la mujer de ese monstruo. Pero cara a la galería, la familia Menéndez parecía feliz y satisfecha. Cuando Lyle fue aceptado en la Universidad de Princeton, todo parecía posible. José esperaba fundar una dinastía. Sus hijos heredarían su dinero y su éxito. Quería moldear a Lyle a su imagen y semejanza. Iba a ser su heredero. Él iba a ser el responsable de transmitir la tradición. Sería el siguiente Menéndez. José prosiguió su meteórica carrera. Se convirtió en presidente de Life Entertainment, una distribuidora de vídeos con sede en Los Ángeles. Este empleo trajo consigo un salario de más de un millón de dólares y un cambio importante. El traslado de la familia a los suburbios de Los Ángeles. En Hollywood, José presumía a menudo de tener un hijo en Princeton. Pero al cabo de unos meses, Lyle fue suspendido por copiar. Lyle regresó a Los Ángeles, donde pronto se metió en nuevos problemas. Junto con Eric empezó a robar en las casas del vecindario solo para divertirse. Los dos hermanos atracaron dos hogares distintos y robaron por valor de más de 100.000 dólares parcialmente en efectivo. No se contentaron con robar un par de cosas. Limpiaron la casa. Lyle y Eric se marchaban con las cosas robadas en el coche cuando la policía de tráfico les detuvo por exceso de velocidad. Los hermanos fueron detenidos. Lyle podría ir a la cárcel. José entró inmediatamente en acción. Obligó a Eric, menor de edad, a mentir y cargar con toda la culpa. Y pagó 110.000 dólares en efectivo a las víctimas de sus hijos. Ambos estaban aprendiendo que si tienes dinero, puedes comprar tu libertad, aunque te metas en problemas. Como condición para obtener la libertad bajo fianza, Eric debía someterse a tratamiento con un psiquiatra, el doctor Jerome Ozil. José quería saber todo lo que Eric le contaba al doctor Ozil. Este aceptó y después de esto, Eric no contó al psiquiatra ningún de sus problemas. Tendría que encontrar otra forma de enfrentarse a sus problemas y solucionarlos. José se avergonzaba de que sus hijos hubieran robado a sus vecinos. Y se trasladó inmediatamente junto con su familia a una mansión de 4 millones de dólares en el 722 de Northam Drive, Beverly Hills. Cada uno a su manera, ambos hermanos habían decepcionado profundamente al señor Menéndez, a José. Creo que Lyle era demasiado tímido, demasiado retraído. Eric era un poco afeminado. Y ni uno ni otro encajaban en el molde ni en la imagen que Joe había deseado para ellos. Finalmente, José tuvo que reconocer que Lyle y Eric no serían nunca tal como él quería, y decidió modificar su testamento de manera que sus hijos no recibieran ninguna participación de su patrimonio de 14 millones de dólares. Fue una decisión fatídica. Con una mansión en Beverly Hills y un puesto de trabajo de un millón de dólares, José Menéndez era un hombre de éxito. Pero sus hijos Lyle y Eric le decepcionaron. Les dijo que había decidido borrarles de su testamento. Lo que sucedió entonces conmocionaría a Beverly Hills y el país entero. El 20 de agosto a las 11.47 de la noche, la operadora del teléfono 911 de Beverly Hills recibió una llamada. Al otro extremo de la línea estaba Lyle Menéndez completamente histérico. ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es su problema? Alguien ha matado a mis padres. Alguien ha matado a mis padres. ¿Qué? ¿Cómo? Alguien ha matado a mi madre y a mi padre. A ver, un momento. ¿Su madre está muerta? Sí, mi madre está muerta. ¿Y mi padre? Minutos después, Lyle y Eric también llamaron a su entrenador de tenis, Mark Heffernan. Estaban los dos llorando al teléfono y Lyle decía, nuestro padre está muerto, nuestro padre está muerto. ¿Y puedes venir enseguida? Heffernan acudió corriendo en su ayuda, pero se encontró con que la policía ya había llegado. Lyle estaba hablando con un policía en la acera y Eric estaba acurrucado en postura fetal en medio de Elm Avenue. Les Zoller, detective de la policía de Beverly Hills, fue uno de los agentes que acudió al 722 de Elm Avenue aquella noche. Cuando entré en la habitación, la televisión estaba encendida y había sangre y restos humanos por toda la habitación. Lyle y Eric fueron conducidos a la comisaría de Beverly Hills para ser interrogados. Ambos parecían estar destrozados por el dolor. La descarga emocional de esos muchachos parecía tan legítima, tan genuina, que creo que por eso la investigación policial tomó al principio el derrotero equivocado. Lyle y Eric dijeron a la policía que los asesinos podían ser miembros de la mafia, con la que José tenía tratos de negocios. Mientras los agentes investigaban las posibles conexiones con la mafia, los cuerpos de José y Kitty Menéndez fueron transportados en avión hasta Princeton para celebrar su funeral. Su actitud durante el funeral en sí me pareció muy acongojada y sincera. Los dos parecían estar realmente hundidos. Pero la recepción se celebró poco después del oficio y me dio un poco de grima que pudieran pasar tan rápidamente del duelo a convertirse en anfitriones de una fiesta. La secretaria de José, Mitzi Eisenberg, me contó algo muy extraño acerca de Lyle. Iba a su lado en la limusina después del funeral en Princeton y Lyle le dijo, me he calzado los zapatos de mi padre. Mitzi le dijo que podía abrirse camino en el mundo por sus propios medios, pero Lyle contestó, no lo entiendes, y señalando sus pies dijo, es que son literalmente los zapatos de mi padre. En cuanto sus padres estuvieron enterrados, Lyle y Eric empezaron a derrochar el dinero de José. Los hermanos se compraron relojes Rolex y ropa de diseño. Lyle se compró un Porsche valorado en 64.000 dólares y Eric un nuevo Jeep. Más adelante alquilaron apartamentos de lujo en un rascacielos de Marina del Rey y contrataron a su entrenador de tenis, Mark Heffernan, por 72.000 dólares al año. Les contratamos un dietista olímpico. Llevamos a cabo un perfil nutricional completo, análisis del cabello, ingesta de proteínas con un nutricionista metabólico, se midió el volumen de oxígeno que consumían, su flexibilidad, por supuesto, su fuerza, todas estas cosas. Empezaron enseguida a gastar dinero. Y no parecía la forma normal de vivir el duelo por la muerte de sus padres, tener tantas ganas de gastar dinero. La policía había descartado la implicación de la mafia y empezó a sospechar de Lyle y Eric. Pero a los hermanos no les preocupaba la posibilidad de que les detuvieran. En ausencia de su exigente padre, Lyle, que empezó a cobrar confianza en sí mismo, decidió meterse en negocios. Compró un restaurante de comida rápida en Princeton por 550.000 dólares y empezó a volar continuamente entre aquella ciudad y Los Ángeles. Después del crimen, Lyle se dedicó a comprar con desenfreno. No parecía tener ningún remordimiento de conciencia, mientras Eric parecía sufrir. Perdió mucho peso, no podía dormir. Eric parecía afectado por lo que había hecho. Me lo encontré llorando varias veces, o muy triste, deprimido. Mientras Lyle jugaba a los hombres de negocios en Princeton, en California, Eric empezaba a derrumbarse emocionalmente. Creo que si Lyle hubiera cometido esos asesinatos en solitario y Eric no lo hubiera sabido, Lyle quizás se habría librado de la justicia, pero le remordía la conciencia. Para quitarse ese peso de encima, Eric recurrió a su antiguo psicólogo, el doctor Jerome Ozil. Eric fue a hablar con el doctor Ozil y terminó confesándole que Lyle y él habían asesinado a sus padres. Lyle había regresado a Los Ángeles y se puso furioso cuando descubrió que Eric había confesado. Creo que si quería cometer el asesinato perfecto, no debería haber involucrado a su hermano menor. Cuando Lyle descubrió que Eric había confesado su crimen a Ozil, se puso furioso. Pero Ozil fue capaz de dar un giro a la situación y pronto consiguió que Lyle también confiara en él. Lyle incluso le dijo que había cometido el crimen perfecto y que su padre habría estado orgulloso de él. Al cabo de un tiempo, Ozil consiguió convencer a Lyle y Eric para que le permitieran grabar sus confesiones. Fueron estas grabaciones las que resultarían ser fatales para los hermanos Menéndez. Lyle y Eric Menéndez creían haber cometido el crimen perfecto cuando asesinaron a sus padres, pero al cabo de unos meses, Lyle y Eric habían confesado su crimen al psicólogo Jerome Ozil. ¿De qué te sirve que sea perfecto si no puedes jactarte de ello? Pero cuando empiezas a jactarte de ello, deja de ser el crimen perfecto. Pero la policía se enteró de la existencia de las cintas y consiguió que Ozil se las entregara. Al escuchar su contenido, ya no quedó duda alguna sobre quién había asesinado a José y a Kitty. El 8 de marzo de 1990, se expidió una orden de arresto contra Lyle y Eric Menéndez. Lyle fue detenido en frente de la mansión de sus padres en Beverly Hills. Eric estaba en Israel, participando en un torneo de tenis con su entrenador. Recibimos una llamada a las 6 de la mañana del abogado de Lyle diciendo que teníamos que subir inmediatamente a un avión de El Al y regresar a casa. Pero Eric y Hefenan no volaron directamente a Los Ángeles, sino que fueron primero a Londres. Pasamos un par de días juntos intentando tranquilizarle ante la perspectiva de ir a la cárcel. Anduvimos mucho por la ciudad, visitamos algunos sitios de interés, fuimos a buenos restaurantes. Tengo entendido que Eric estaba destrozado, lloraba, había perdido el control. Hefferman le dijo, no te preocupes, todo se aclarará, saldrás de la cárcel enseguida. Eric le tranquilizó. Debía querer creerlo. Tres días más tarde, Eric regresó a Los Ángeles y fue detenido en el aeropuerto por asesinato en primer grado. Lyle y Eric tenían ahora que hacer la compra más importante de sus vidas, una buena defensa. Jill Lansing aceptó representar a Lyle. La familia de los hermanos deseaba que Leslie Abramson defendiera a Eric. Se lo pidieron a Leslie Abramson y esta les dijo que aceptaría el caso, pero quería un millón de dólares en la mesa por adelantado y Carlos Baral dijo, no tenemos un millón de dólares en efectivo y ella le contestó, bueno, pues será mejor que lo consigan porque si no esos chicos serán electrocutados. El 26 de marzo de 1990 los hermanos Menéndez comparecieron ante un tribunal acusados de asesinato en primer grado. La primera comparecencia de los hermanos fue ante un gran jurado en Beverly Hills. Señor Eric Galen Menéndez, ¿comprende los cargos en su contra? Los comprendo los dos, su señoría. Gracias. Señor Joseph Lyle Menéndez, ¿comprende los cargos en su contra? Sí, se lo tomaron casi como una broma. Durante los tres años siguientes, mientras Lyle y Eric estaban en la cárcel, sus abogados intentaron que las cintas fueran desestimadas como pruebas. Pero cuando el magistrado las declaró admisibles, la defensa cambió al momento su estrategia y dijo que los hermanos se declaraban culpables. Ahora Lyle y Eric admitían que habían asesinado a sus padres, pero afirmaban que había sido en defensa propia. Tenemos pruebas para demostrar que temían estar en peligro inminente de sufrir graves heridas o incluso morir a manos de sus padres. Abramson dijo que Kit y José habían estado abusando de Lyle y Eric durante años a nivel emocional, físico y sexual. La contrincante de Abramson era Pamela Bosanic, una fiscal joven y muy dura. Dijo que no se habían producido abusos, que los hermanos habían actuado empujados por la codicia. Esta es la causa del Ministerio Fiscal contra Joseph Lyle Menéndez y los miembros del jurado ya han regresado. Buenos días. El juez Stanley Weisberg decidió convocar un jurado distinto para cada hermano, pero la vista se celebraría en la misma sala. También permitió la presencia de una cámara de Kurt T.D. en la sala. Las reglas dictaminan que la cámara no puede enfocar a los miembros del jurado. Entramos en la sala del tribunal y de repente había una cámara allí. Es como meter el sistema judicial, Hollywood y el mundo del espectáculo en el mismo saco. Una combinación bastante nefasta. El primer día del juicio atrajo a una increíble variedad de espectadores que acudieron en masa a los tribunales de Van Nijs. Muchas chicas habían hecho cola para entrar desde las 4 de la mañana y se comportaban como si Lyle y Eric fueran estrellas del rock. Era simplemente el lugar más de moda en la ciudad. Solo había 10 plazas para la prensa y yo tenía una de ellas. En la sala el aire estaba cargado de tensión y electricidad mientras esperábamos que aparecieran los hermanos. Mi primera impresión fue que estaban muy pálidos. No podía creerlo. Tenían las mejillas hundidas y su aspecto era terrible. Y se habían puesto esos suéteres de color claro para presentar una imagen pija pero que les daban un aspecto todavía peor. Se supone que un chico vestido con un suéter resultará más simpático que con traje y corbata. Muy bien, ahora solicitaría a los abogados de ambas partes que presenten sus alegatos iniciales. Vamos a demostrar ante este tribunal que Lyle Menéndez planeó el asesinato y luego se dedicó a gastar el dinero obtenido tras asesinar a sus padres. Recuerdo que después de mi alegato inicial me fui al baño y vomité. Era... es que la presión era enorme. Las pruebas que Bosanic presentó dibujaban una estremecedora escena. Los hermanos habían matado a José primero. Luego se ensañaron con su madre. Siempre me dio mucha pena su madre porque ella se dio cuenta de que sus hijos iban a matarla. José no lo supo. Estaba dormido cuando le dispararon. Bosanic contó al jurado que Lyle y Eric se quedaron sin municiones cuando Kitty todavía estaba viva y se movía. Se fueron al coche, cargaron sus armas y regresaron. Luego se acercaron a su madre y le dispararon. Los jurados tuvieron que enfrentarse con una imagen impactante. Una fotografía de la cara desfigurada de Kitty Menéndez. Cuando ves esa foto que tengo de ella con un solo ojo mirando fijamente y el otro ya no está es lo más horrible que se puede imaginar. Casi se distingue el reflejo de sus hijos en ese único ojo. Uno de los testigos cruciales de la acusación era Christ Signarelli, el mejor amigo de Eric. Signarelli dijo que Eric y él habían escrito a medias una obra de teatro llamada Amigos sobre un chico que mataba a sus padres por dinero. Un chico investiga su herencia. Abre un testamento y ve su herencia. Ve que le dejarán 187 millones de dólares. Entonces sube al piso de arriba y mata a sus padres. Pero lo más dañino que declaró Signarelli fue que Eric le había confesado los crímenes. Eric dijo que entraron en la habitación y vieron a sus padres en el sofá. Lyle había disparado primero a José. Luego se había girado hacia él y le había dicho dispara tú a mamá. La sala del juzgado quedó conmocionada. Leslie Abramson odiaba a Craig Signarelli por haber delatado a su cliente. Almorcé con Signarelli y me dijo que Abramson se había topado con él un día en el pasillo. Le había mirado los ojos y le había dicho cerdo. Cuando le tocó el turno de interrogarle la abogada le hizo pedazos. Tengo entendido, señor Signarelli, que usted tampoco es como quien dice un chico muy discreto. No. ¿Y por qué se ha vestido así tan formal con traje y corbata? No, me he vestido así porque... Disculpe, ¿tengo que contestar? Sí, conteste a la pregunta. Gracias. No, me he vestido así porque estoy ante un tribunal y porque se está jugando mi futuro. Bueno, pero ¿no es cierto que siempre estaban jugando los dos a juegos psicológicos? Sí. Era un aspecto de su amistad, ¿no es cierto? Por eso le dije a la policía que podía haber pasado pero que no estaba seguro de que me estuviera diciendo la verdad y no quería ser yo quien le denunciara. Es decir, que no sabía si se trataba de un juego psicológico o no. Así es. Abramson había neutralizado al principal testigo de la acusación. A continuación, hizo que Lyle y Eric subieran al estrado. Su declaración conmocionaría la sala del tribunal. A principios de agosto de 1993 el proceso contra Lyle y Eric Menéndez se había prolongado ya durante dos semanas. El testigo principal de la fiscal, Bosani, que el doctor Jerome Ozil, el psicólogo que había grabado las confesiones de los hermanos, subió al estrado. Doctor L. Jerome Ozil. Bosani creía que su declaración demostraría que el asesinato estaba premeditado. Eric quería cometer el asesinato con relativa rapidez. Lyle quería esperar un poco para planearlo mejor y asegurarse de que era tan perfecto como fuera posible. Pero Eric no se sentía capaz de esperar. la clave del caso era el móvil. Según Ozil, los hermanos dijeron haber mentido cuando decían que tenían miedo de sus padres. En realidad, no mataron a sus padres por el dinero, sino por el odio que sentían hacia ellos, especialmente hacia su padre. ¿Les preguntó a usted por qué habían matado a su madre? Sí, lo hice. ¿Y qué dijeron? que su madre había sido testigo. Bosanic parecía haber ganado una victoria parcial como mínimo con la declaración de Ozil. Pero Ozil resultó ser un testigo discutible porque el doctor había mantenido una relación íntima con una de sus pacientes, Judalón Smith. Ozil había pedido a su amante Judalón Smith que escuchara a escondidas tras la puerta de su despacho mientras hablaba con los hermanos. Olló cómo Lyle amenazaba al doctor con matarle si revelaba su secreto. Judalón me dijo nunca había creído en la existencia del mal hasta que oí hablar a esos chicos. ¿Empezó su relación con ella después de una llamada telefónica de su paciente? Leslie Abranson atacó la credibilidad de Ozil. ¿Cuánto tiempo pasó desde que la visitó en su apartamento hasta que empezó a acostarse con ella? No lo recuerdo. ¿Le proporcionó drogas en alguna ocasión? No, en absoluto. Pero ella le denunció afirmando que lo había hecho. Sí, lo dijo. Seguramente era una de las personas más trastornadas de la sala. Quiero decir era una verdadera pesadilla. Tras cerca de cuatro semanas y docenas de testigos Bosanic terminó su alegato. Muchos observadores opinaban que hasta la fecha el juicio había sido un culebrón. Bien es cierto es cierto le habíamos olvidado pero estaba a punto de convertirse en un circo. El programa más ameno de la televisión y la estrella sería Leslie Abramson. Leslie Abramson que en privado solía emplear muchas palabrotas era una persona realmente extraordinaria brillante fascinante batalladora y a veces muy divertida. personalmente preferiría andar sobre brasas antes que ser interrogado por esta abogada. Abramson era explícita con la prensa. Pues sí fue lo último que hizo Jeffrey hace años que lo sé. Agresiva en la sala del tribunal. Pero si de verdad quiere culparme por... Y maternal con sus clientes. Durante el juicio a veces les acariciaba les arrancaba bolitas del jersey y en realidad no sé si todo eso formaba parte de su estrategia para que cayera más simpáticos. En realidad estaba muy apegada a Eric Menéndez. Quería mucho a Eric Menéndez. Creo que el demonio le reserva un lugar especial. Solíamos bromear con mi colega Lester y el investigador judicial con un comentario recurrente. A ver, si entraras en esa sala con una pistola en la mano y dos balas en la pistola ¿contra quién dispararías? Ellos decían que dispararían contra Lyle y Eric y yo decía que dispararía contra Leslie dos veces para asegurarme de que estaba bien muerta. ¿Qué más nota usted sobre la forma que tenía José de tratar a su hijo? Abramson inició su argumentación presentando una retahila de profesores, amigos y familiares que declararon que José y Kitty eran malos padres. José se levantó. Le agarró. Le gritó, Eric le gritaba muy fuerte. Se oían los golpes. ¿Vio usted alguna señal en su cuerpo? Sí. Tenía una marca aquí a lo largo del muslo. Pero Abramson sabía que el maltrato físico no bastaba para justificar un asesinato. Tenía que demostrar que Lyle y Eric habían matado en defensa propia. Finalmente Lyle subió al estrado para defenderse a sí mismo. Joseph Lyle Menéndez. Juro decir la verdad. Fue la parte más dramática del juicio cuando Lyle subió al estrado. Todo el mundo esperaba su declaración. ¿Qué va a decir? ¿Cómo debe ser ese chico? Entre los seis y los ocho años ¿tuvo su padre contactos sexuales con usted? Sí. Me violó. ¿Lloró usted? Sí. ¿Sangró? Sí. ¿Estaba asustado? Mucho. Durante la declaración de Lyle el silencio podía cortarse con un cuchillo. Fue demoledora. Incluso yo tenía lágrimas en los ojos y un nudo en la garganta como todo el mundo en la sala. Pero luego vi en la televisión este mismo momento y lejos del impacto del momento me di cuenta de que todo estaba muy bien ensayado. Fue una actuación magistral. Los dos hermanos eran unos redomados embusteros. yo solo le dije Los funcionarios nos dijeron que tras prestar declaración se felicitaban como si dijeran hoy lo hemos hecho muy bien en el juicio. La declaración de Lyle cambió la tónica del proceso. El jurado pareció creerle y poco podía hacer Bosanic contra eso. A continuación le tocaba el turno a Eric y su declaración llena de explícitos detalles sexuales sería todavía más impactante. El proceso contra Lyle y Eric Menéndez había entrado ya en el segundo mes. Millones de personas escucharon y vieron a Lyle describir los abusos sexuales que había sufrido por parte de su padre y millones de personas le habían compadecido. La fiscal Pam Bosanic debería librar una dura batalla a partir de ahora. En el estrado Lyle dijo que cinco días antes del asesinato había tenido una discusión con su madre. Me agarró del pelo del postizo que llevaba. Y me lo arrancó. Según dijo Lyle Eric no sabía que llevaba peluquín. He visto cantidad de postizos mucha gente en Beverly Hills los lleva pero tengo que decir que el tupé de Lyle Menéndez era una obra maestra. No tenía ni idea de que llevara uno pero estoy seguro de que Eric sí lo sabía. Los dos hermanos estaban muy unidos lo hacían todo juntos. ¿Cómo podía ignorar Eric que Lyle llevaba peluquín? Hombre es que eso no se lo cree nadie. Lyle le dijo a Eric que se sentía humillado porque su secreto había salido a la luz y a su vez Eric le reveló su propio secreto humillante. José seguía abusando de él sexualmente. Lyle afirmó que entonces se había dirigido a su padre y le había dicho que dejara de molestar a su hermano. Caso contrario se lo contaría a la policía y a la familia. Dijo que la respuesta de su padre le había asustado. Dijo en la vida todos tomamos nuestras decisiones hijo Eric ha tomado la suya y tú la tuya. La declaración de Lyle había cambiado el rumbo del proceso ahora le tocaba el turno a su hermano. Eric Galen Menéndez Durante el tendencioso interrogatorio de Abramson Eric describió un panorama de graves y prolongados abusos sexuales. ¿Durante cuánto tiempo sucedió? 12 años. ¿Cómo se sentía usted con 18 años ante el hecho de que su padre se acostara con usted? Lo odiaba. Lo odiaba. Lo odiaba. Los detalles expuestos por Eric escandalizaron a la sala del tribunal. ¿Y a lo largo de los años terminó usted por dar nombre a los distintos tipos de incidentes sexuales? Sí. ¿Querría decirnos cuáles eran los nombres que les puso a estos distintos tipos de incidentes? De rodillas. Sexo suave. Sexo suave. Sexo violento. Sexo violento. Solo sexo. Llamaba al sexo. Sí. Sabíamos que Eric era gay. En realidad teníamos pruebas físicas de que así era. Y queríamos presentar ese dato porque eso explicaría el disgusto de su padre y explicaría por qué podía hablar con tanto conocimiento de causa de las relaciones sexuales con otro hombre. La acusación alegó que la homosexualidad de Eric era un elemento crucial en el asesinato. Dijeron que José lo había descubierto y que Eric temía perder su herencia. Me parecía lógico que fuera Lyle, el hermano mayor, que había sido criado para convertirse en el cabeza de familia, quien lo hubiera planeado todo. Pero luego, tras interrogar a Eric, me di cuenta de que el cerebro del crimen era él, que era más listo que Lyle. Él era el causante de todo aquello. Para convencer al jurado de que Lyle y Eric habían dicho la verdad acerca de los abusos sexuales sufridos, la defensa presentó toda una serie de expertos. Los expertos convocados a prestar declaración eran autoridades nacionales. con una amplia y sólida reputación en el campo de la salud mental. ¿En qué sentido la situación era aislante para los hijos? Les decían es un secreto, es un secreto de la familia. Opino que casi todos estaban comprados, pero eso es lo que suele pasar con los expertos. La acusación no presentó ningún experto sobre abusos sexuales. Eran demasiado caros. Tenía órdenes para no gastar demasiado, no había dinero y la defensa tenía mucho para gastar ni para pagar expertos, o sea que en general era bastante apapullante. Lo que había empezado como un proceso contra dos hermanos que habían asesinado a sus padres se había convertido en un debate nacional sobre la posibilidad de que José Menéndez hubiera abusado sexualmente de sus hijos. Creo que la eficacia de la defensa pilló algo desprevenida a la acusación. La acusación opinaba que los argumentos de la defensa eran tan poco creíbles que ni siquiera se molestaron en rebatirlos y creo que fue un error. Recuerdo que en noviembre pensé el jurado no podrá llegar a un veredicto. Hemos perdido el impulso. Se notaba que los miembros del jurado estaban confusos. Hacia el final del proceso muchos empezaron a calificar de pionera la defensa de Leslie Abramson. Ahora todo dependía de los dos jurados. Señoras y señores del jurado han visto todas las pruebas y han escuchado todos los argumentos. El jurado de Eric Menéndez deliberó durante 16 días. Finalmente regresó para declararse en punto muerto. ¿Lo considera usted una victoria por lo menos parcial? Yo no califico cualquier cosa de victoria. No, no creo que sea una victoria. El jurado no ha conseguido llegar a un veredicto. No es una derrota pero tampoco es una victoria. 12 días más tarde el jurado de Lyle tampoco pudo llegar a un veredicto. Se diría que el crimen de los hermanos Menéndez quedaría impune. El proceso había terminado pero no así la fascinación que había suscitado en todo el país. Los medios de comunicación estaban saturados de influyentes comentaristas alabando o condenando a Abramson y lo que ahora se llamaba la excusa de los abusos. ¿Qué? ¿Cómo me siento? Me siento mejor, gracias. Menos estresada. En el circuito mediático no hubo nadie tan visible y locuaz como Leslie Abramson que seguía su trayectoria hacia la gloria y la fama nacional. Durante un tiempo estaba en todas partes. Muchos opinaron que la abogada estaba controlando los medios de comunicación de la misma manera que había controlado el proceso. Los miembros del jurado también fueron objeto de un intenso interés popular. Abramson se hizo cargo de cuatro de los miembros del jurado de Eric, les consiguió contratos para aparecer en distintos programas de televisión y les dio la posibilidad de hablar con Eric en la cárcel. Después del juicio invitó a cenar a todas las mujeres del jurado que habían votado a su favor y aparentemente incluso conversaron aquella misma noche con Eric desde la cárcel. Después de tres años y medio Lyle y Eric Menéndez se habían enfrentado a la justicia y habían llegado a lo que parecía ser un punto muerto. Pero nada en el privilegiado mundo en el que habían crecido les había preparado para lo que vino a continuación. El proceso contra Lyle y Eric Menéndez había terminado con dos jurados colgados. Los hermanos Menéndez deberían ser juzgados de nuevo. Tenemos la responsabilidad ética, profesional y moral de volver a plantear la causa como un caso de asesinato en primer grado. Mientras tanto, mientras Lyle y Eric esperaban en la cárcel, otro crimen cometido en Beverly Hills captó el interés de la nación. O.J. Simpson, acusado de haber asesinado a su mujer Nicole y a su amante Ron Goldman, fue declarado inocente con la ayuda de un equipo de abogados, un Dream Team legal de muchos millones de dólares. En la década de 1980, José Menéndez había sido un ejecutivo en Ertz mientras O.J. hacía los anuncios de televisión para esta empresa. En una ocasión, José había incluso invitado a O.J. a cenar a su casa para que conociera a sus hijos. O.J. y los hermanos Menéndez no volvieron a encontrarse hasta coincidir en la sección de famosos de la cárcel de Los Ángeles, todos ellos acusados de un doble asesinato. Creo que la fiscalía estaba sometida a una fuerte presión. Habíamos perdido el caso de O.J. Simpson justo antes de que empezara el segundo juicio contra los hermanos Menéndez. El juez Weisberg, que presidió el segundo juicio, regresó bastante escarmentado. En la segunda causa prohibió la defensa tendenciosa, no permitió la entrada de cámaras en la sala del tribunal y su actitud fue mucho más severa en general. Se habían esfumado ya los millones de José y la mitad del carísimo equipo de la defensa. El abogado de Lyle era Charles Gessler, un abogado de oficio. Eric todavía contaba con Leslie Abramson. Pero en lugar de sus honorarios de seis cifras, la abogada cobraba ahora 10.000 dólares al mes del Estado. También había un nuevo fiscal, David Kohn, que no permitiría que Abramson controlara el proceso. Esta vez, todo sería distinto. Tanto David Kohn como su colega de la acusación atacaron enseguida. Era como una bala, una bala meteórica. El juez Stanley Weisberg no permitió que se llamara a declarar amigos y familiares cuya comparecencia había admitido en el primer juicio. Y Lyle Menéndez, que había llorado al hablar de los abusos sufridos, tampoco subió al estrado. Teníamos información de sobras para impugnarle y creo que en realidad tuvo miedo de subir al estrado. entre otras frases suyas que podíamos presentar, había dicho engañamos a medio país en el primer proceso. Ahora solo tenemos que engañar a la otra mitad. Y esta vez, Leslie Abramson cometió un error. Abramson había contratado al doctor William Bickery, un psicólogo, para que evaluara a Eric en la cárcel. Las notas que tomó Bickery podían serle útiles, pero no lo bastante en opinión de Abramson. Más o menos vino a decirme, tiene que borrar estos párrafos de sus notas o quedará despedido. ¿De acuerdo? Le eliminaré del caso. De manera que tomé una decisión errónea. Acepté. Bickery modificó sus notas y creó una segunda versión. En el juicio, un error burocrático hizo que las notas sin modificar cayeran en manos de la acusación. Cuando me tocó el turno de interrogarle, le pregunté al doctor Bickery por qué aquellas notas eran distintas, pensando que debía haber alguna explicación racional, pero descubrí que se trataba de dos versiones distintas. En el estrado, Bickery se vio obligado a admitir que Abramson le había pedido que modificara sus notas. Creo que la sala se escandalizó, el juez se escandalizó y nosotros, por supuesto, nos escandalizamos. Aquello menoscabó tanto la credibilidad de Leslie Abramson que no pudo presentar su alegato final. El arma más eficaz de los hermanos, su feroz abogada defensora había perdido su eficacia. En 1996, casi siete años después de haber asesinado a sus padres, Lyle y Eric fueron declarados culpables de asesinato en primer grado y condenados a cadena perpetua sin libertad condicional. Lyle y Eric fueron recluidos en dos cárceles distintas. Ambos hermanos siguieron recibiendo centenares de cartas de mujeres que se compadecen de ellos por haber sufrido abusos sexuales. Menos de un año después de haber sido condenado, Lyle se casó con Ana Erikson, una de sus amigas epistolares en la cárcel. Pero el matrimonio duró poco. He oído decir que se divorciaron porque él la engañaba intercambiando cartas de amor con otra mujer. Los guardias lo descubrieron y enviaron a Ana las cartas de la otra mujer y ella pidió el divorcio. Los hermanos no mantienen ningún contacto y según dicen Lyle está muy amargado. El doctor Vicari, el psiquiatra que siempre creyó que Eric había sufrido abusos sexuales sigue visitándole dos veces al año. Dijo que hacía años que no se sentía tan bien porque era la primera vez en la vida desde que tenía memoria en que no temía que alguien entrara en su dormitorio por la noche, le pegara y le violara. Según Vicari, Eric no tan solo se ha adaptado a la vida carcelaria sino que se encuentra bien. La cárcel le ha sentado bien. En julio de 1999 Eric se casó con su amiga epistolar Tammy Ruth Sackerman. La boda se celebró en la cárcel. Su matrimonio es muy estable. Tiene a esa mujer que le quiere, vive cerca y le visita muy a menudo. Hablan cada día por teléfono, se escriben sin cesar. Estoy asombrado. Y ahora Eric Menéndez dice estar arrepentido. Dijo que tenía la sensación de haber cometido un terrible error. Yo le pregunté de qué error se trataba y me contestó debería haberme matado a mí mismo no a mis padres. No estaríamos contando la historia de José Menéndez ahora mismo si todavía estuviera vivo. La recompensa final por haber querido ser un pez gordo, tenerlo todo y hacer todo lo que quisiera y en el momento que le apeteciera terminó convirtiéndole en un rey asesinado por dos príncipes. Muchos creen que si tuviera todo lo que tenía la familia Menéndez serían perfectamente felices pero me parece que todo lo que vemos cuando circulamos por las calles de Beverly Hills no es tan hermoso ni tan perfecto como creemos. Lyle y Eric Menéndez tuvieron una infancia terrible pero también tuvieron una opción podían haberse marchado simplemente. No lo hicieron porque no estaban dispuestos a renunciar al dinero de su padre y por eso pasarán el resto de sus vidas en la cárcel que es el lugar que les corresponde. Dominic Dunn para la televisión judicial. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!